Ángel Rosso se quedó con el segundo lugar en la clasificación del Super 300.000 en estos 200 kilómetros. Bueno, Juan, excelente trabajo junto a Facundo. Te felicito. Bueno, contame vos cómo viviste esta clasificación. La verdad que fue una clasificación difícil, ¿no? Ni bien se estaba por largar, estaba seco. Faltando creo que dos, tres minutos, cinco, se largó a llevar un diluvión, empapó la pista. Después, bueno, se habían los invitados, así que obviamente les tocó mucha presión a ellos porque es una situación de pista difícil. Bueno, Facundo fue mejorando vuelta a vuelta. Arrancó de muy de menor a mayor, tal cual lo que hizo desde que subió el auto. Así que muy conforme con eso, muy contento, muy feliz. Y bueno, después cuando entró decidí yo mantener las gomas de él a propósito, sabiendo que la pista estaba más seca. Acostumbrar un poquito con él y después, bueno, obviamente tratar de ver si podía conseguir un poquito de coche más fresco o no calentarlo. Y bueno, al final, cuando la pista se había secado más, sacamos una vuelta a la galera. Salió redondita la estrategia junto al equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Me parece que era lo que teníamos que hacer. Y bueno, creo que quedé primero en lo que es los titulares, así que demostramos que esa era la forma de hacerlo. ¿Qué cosas se trabajan para mañana en una final que va a ser muy larga? Y bueno, y los autos también tienen que tener ritmo. Y vamos a tener que practicar bien lo que es el cambio de piloto, bien lo que es el cambio de gomas, que es muy importante. Y bueno, después obviamente una puesta a punto que no sea tan agresiva con la goma delantera. Bueno, Colo, gracias por estar en estos minutos para Mundo Sport. Te felicito nuevamente y lo mejor para mañana. Dale, muchísimas gracias. Dejá de mandar un saludo a todos los sponsors, a toda la gente que me banca y obviamente a ustedes que están siempre acá. Juan Ángel Rosso.